A raíz del estallido social en el 2021, me dolía muchísimo lo que pasaba en el Portal de las Américas, razón por la cual también salí, sobre todo a escuchar y ayudar. Ahí me empezaron a conocer los y las jóvenes como la profe. Así pues empezamos a tener una serie de interacciones en que la protesta debe ir acompañada de una propuesta. En el marco del estallido conocemos a Secretaría de Gobierno y fue esa la forma en como ingresé a la Dirección de Convivencia y Diálogos Sociales. El cambio de estar allá y acá, poder ser un eje articulador entre la petición del ciudadano, la misionalidad institucional y lo que hoy por hoy yo hago. Debemos decir que la chaqueta blanca genera resistencia y estar de este lado, pues es también el reto de decir si se pueden hacer bien las cosas. Como otros que piensan que por tener chaqueta dejo de ser lo que yo era y eso nunca va a pasar. Por el contrario, lo que yo estoy haciendo es un proceso en mi concepto enriquecedor para mí, pero también para la ciudadanía.